Bienvenidos a esta, la última hora de Info 7, por supuesto lo recibimos con mucho gusto, con mucho entusiasmo y le deseamos lo mejor para este viernes. Quédese con nosotros para que vayas muy bien enterado acerca de lo que ocurre en el área metropolitana y mientras pasamos con información meteorológica. Dani Martín, bienvenida. ¡Gracias! Con escasa nubosidad, lunes, martes y miércoles regresan las lluvias, que no me lo tomen por sorpresa, ténganlo en cuenta para sus actividades, máxima el lunes de 30 y martes y miércoles la máxima podría llegar a los 28 grados Celsius. La próxima fase lunar es luna nueva que inicia el 1 de septiembre a las 4 horas con 3 minutos. Hasta aquí la información meteorológica que tengo en Excelente Día, le dejo a mi cuenta de Twitter, arroba Dani, guión bajo.